Buenas, el día de hoy tenemos a la primera invitada del podcast, ella es de Monterrey, ella es comediante, actriz, cantante, maestra de baile y tal vez piloto en su tiempo libre. La invitada del episodio del día de hoy es Lucía Galvan. Bienvenida, ¿en cuántos podcasts has estado previamente? Este es el segundo. ¿El segundo o cuál fue el primero? Uno de... que hablaban de series de así, no me acuerdo cómo se llama. O sea... Pues era como hacer mi observación cómica de algunos documentales y así. ¿Como cuál? Como el de Maluma. Maluma sacó un documental. Creo que está implícito, ¿no? Con que sea documental de Maluma ya. O sea, pero es la típica historia de este artista millonario que sufre, ¿sabes? Ok, ok. Ay, me siento tan solo. O sea, tuviste que verla antes de ir al podcast. Claro. Y sí te dijeron de que vamos a hablar de esto para que la veas. Sí, sí. ¿Y si está buena o no? O sea, es como la biografía de cualquier artística que lo ponen... De cualquier artista que lo ponen así súper dramático. Ajá. Ay no, pobre Maluma, está triste. La fama es más difícil de lo que piensan. Sí. Y llora en el Ferrari. Nunca he sido de ver documentales. Bueno, nada más de... Si veo uno, son los documentales de que... De los, este... Asesinos seriales y así, ¿sabes? Ah, están chidos. ¿Has visto de artistas? O sea, que no sea por ir a un podcast. O sea, que sea que te hayan nacido. Yo por gusto. Ajá. No. Pero el de Amy Winehouse me causó curiosidad. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Porque está muerta. O sea, porque... Sonó en la herida. No, o sea, porque cuando están vivos es de que... Sí, sí, sí. Ajá. Pero aparte, o sea, para que lo tengas que ver, o sea, tiene que ser una muerte... Trágica. Ajá. Sí. O sea, si pueden uno de Jenny Rivera. Ah, ya, ¿y verdad? No. Todavía no lo he visto. Pero el de... O sea, va a sacar uno Britney Spears. Que no es documental, va a ser película. Ok. Vi. Ajá. Ese sí estaría muy interesante. Y, o sea, va a estar como que la historia contaba por ella y así. Sí, pero ahorita es la Britney fake, ¿no? O sea, ni siquiera es la Britney... ¿Sí crees en esa teoría que sea la Britney fake? Es que sí está chisqueadita. Está muy cambiada, ¿verdad? Está como estaba al principio. Chisqueada, chisqueada. Sí. O sea, si ves los... Con todo el respeto para la doña Britney. Ajá. ¿Para cuando vea esto? Sí. Ajá. Cuando se entere. Que, o sea, si ves los videos súper viejos de ella. Ajá. Y los videos que subo ahorita. Sí, no, nada que ver. Nada que ver, es otra persona. ¿Con quiénes estuvo ella? Así de pareja. Ay, su historial amoroso. Ajá. No me lo sé. No sé por qué siento que tú eres de las personas que se sabe toda la historia del amoroso de los famosos. De algunos. Pero de Britney no. Para eso vas a ver el documental. Justin Timberlake. Ofa, sí, 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 sí. Envejeció muy bien ese compa, ¿no? Sí. A diferencia de Britney. Porque Britney... Qué feo, ¿no? Qué feo que seas el güey que le generas todos tus traumas a Britney. Britney abortó. En serio. Abortó de él, sí. Porque él no quería ser papá. Y él abortó la relación. Que seas parte de tus traumas y todavía estés bien de la cabeza. Pues sería como... El karma no actuó bien ahí. Sería como Mac Miller con... Ariana. Ariana. Grande, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Tim Britney o Tim Justin? ¿Tim Britney o Tim Justin? Es que... Tampoco soy muy fan de... De Justin. Si te soy sincero. ¿Qué? ¿Qué? Y que no quería... ¿Te lo quitaste? No quería que se escuchara. Yo me encargué de hacerle notorio, ¿eh? Aparte yo fui súper... Súper sutil. Pero gracias por hacerlo notorio. Está bien, está bien, está bien. Es que me tenías que avisar de que... Soy una señorita. Pausa, pausa. Y ya le dábamos. Este... No, pues, muchas gracias por venir. Este, ¿cómo te sientes aquí en el estudio, en el set? Está muy bien hecho. Gracias. Sí. Se agradece. Detrás de cámara, sí, lo felicité. Sí, sí, sí. Lo felicité. Sí, así. Ya estás hablándole al público. Claro, güey. Este, ya estoy viendo cambiarme de acá. Voy a rentar, yo creo que una oficinita privada o algo para... Para que ya esté más presentable. ¿Y vas a vivir solo ya? No, o sea, voy a cambiarme acá. O sea, voy a seguir aquí con cinco roomies. Ah. Pero rentar una oficinita para que sea el estudio del podcast. ¿Cuántos roomies crees que es el límite, Mauricio? ¿Cuántos roomies es el límite? Mmm, muy buena. O sea, guau, vivir con cuatro personas más. ¿Cinco? O sea, son seis. Son seis. No, manches. No, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no. ¿Y tus roomies de repente meten personas y así? Sí, pues de hecho... ¿Y ves a alguien en calzones de repente? Hubo... Ah, eso nunca me ha pasado. Este... Hasta esos son educados. Sí, 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 sí. Ese peo sí está muy marcado, pero pues de hecho ayer estaba la dueña de cada casa con un compa tocando, que con música a todo volumen a las dos de la mañana y la chingada. ¿Qué es buen pedo? A ver, yo no me quejo. Me gusta. Me gusta que haya ambiente en mi casa. Pero pues yo estaba viendo una película, no estaba invitado a esa reunión. Nada más bajé por agua de que a mitad de la peda y pasé de que... Fachoso. Con permiso. Ajá, con permiso. Buenas noches, provecho. Este... Tomé un shot y me fui. Pero yo creo que hay mucho hate con eso de los roomies. ¿Por qué es tu estilo de vida actual, güey? O sea... Ah, pero a ver, o sea, yo creo que también diría de que... Ok, si me estoy pasando de verga porque el ambiente está de la verga, este... Ni siquiera puedo entrar al baño, me roban comida, pero no, fíjate que en ese pedo... ¿Y qué tiene de bueno eso? O sea, eso es lo peor. ¿Qué te puede pasar con un roomie, no? Ah, sí, por eso. Que se robe tu comida y que no puedas entrar al baño en tu casa. Como no me ha pasado nada de eso, digo, ok, o sea, me la estoy pasando chido aquí. Ok. Y aparte hay mucha gente con la que puedes hablar. Ok. Yo siento que si vivo solo mucho tiempo, sí me volvería loco. Tendría que tener una mascota a huevo. No, pues, ¿no te quieres a ti mismo o qué? Porque yo solo me la paso a toda madre, güey. Neta. O sea, qué juego. O bueno, pero siempre estás con gente en tu casa, ¿no? O siempre invitas a tus amigas y la chingada. Pues a veces sí. Por favor, güey. Pero sí, sí creo que, que, este, como que si no puedes estar solo, tienes ahí un tema de... Un problema. Puede ser. Puede ser, pero, por ahora estoy bien, ¿sabes? O sea, pero obviamente ni de peor me voy a los 30 viviendo con varios roomies. O sea, sería huevo con uno y ya. Ya. En un depa compartido. Que de tres habitaciones y que la tercera habitación sea el nuevo set de Punto de Reunión. Ya está todo planeado. Ya está el camino de vida hecho. Pero soltero. Siempre. Esa parte todavía no está arreglada todavía. Pero estamos trabajando en eso. Justo varias chavas vieron esto y dijeron... Ya se va a cambiar. Quiere mejorar en la vida. Soltero. En muchas cosas. Pero en esa parte sí va todavía a largo plazo. Pero tú, tú sí sales mucho, ¿verdad? Eres muy activa en el mundo de las... Social. De las dates. Correcto. Es que yo creo en el amor, Mau. Ok. O sea, ¿es que yo no creo en el amor? No sé. Tú dime. A veces no. Pero... No, no, sí. Sí, sí. Yo sí creo en el amor. Sí sé que tienes mucho tiempo sin... Yo nunca he tenido novia en mi vida. Nunca. O sea, sí he tenido una que otra relación sin ella, pero... O sea, nunca de que... Situationship. Ajá. Exactamente. Ya estamos en terminología... Gringa. Centenial. Sí, sí. Pero entonces, ¿tú qué onda? ¿Sí eres muy activa en ese mundo? ¿Cómo te... De las dates? Ajá. Pues... Es que ve. O sea, mi ambiente es comedia, actores, cantantes. Ajá. Y no por demeritar la profesión de cada uno, pero... Pues no es a lo que... Con quien yo quisiera compartir mi vida porque estamos cortados por la misma tijera. Somos seres que tenemos un chingo de pedos, así depresivos. Y no es el arca de Noé. O sea, no podemos ser dos depresivos, güey. ¿Sabes? Ok. ¿Debe estar alguien? Inseguros. No, no, no. Mejor nada más yo. Sí. Y que la otra persona sea la estable y... Estable y que se dedique a otra cosa. Dedícate a los números. Dedícate a finanzas. O sea... Sí, sí, sí. Es algo que nunca voy a entender, güey. Y soy feliz con eso. Soy feliz con no entender tu trabajo, güey. Y ha salido con un chingo de comediantes. No los mencionemos. Eso nunca pasó. Nombres, nombres aquí no se dice. Porque en el capítulo pasado mi compadre sí dijo varios nombres. Y me la pelé editando el podcast. ¿Por qué? Que dijo, cuéntame. Que dijo, cortando partes. Nah, hombre. Tiró muchos nombres así de como, ah, esta persona no... O sea, yo fui a un lugar, metí tantas personas y... Y otra persona tuvo que cancelar porque no metió gente. Chismecito. Y yo, fuck. Chismecito de ambiente. Sí, 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 sí. Y no me gustó. Digo, el podcast estuvo chido, pero esa parte sí no me gustó de tener que estar editando. Entonces, ¿nombres? Sí, no. Nombres están out. Es que yo no lo elegí. Yo no elegí que comediantes me invitaran a salir. Ok. Pero, si hay un approach que yo creo que a ti también te gustaría. Ok. O sea, de que eres súper talentosa. No, mira, vamos, puedes decir en este chiste esto. No, de que este fue súper bien, así como que hay cierto... Vamos a tallear juntos, la básica. Típica, típica. O sea, si es un alcance que a quién no le gustaría, a quién no le dan pan que come. Y te dices, oye, qué guapa eres y talentosa. Y yo, uff. Sí soy. O sea, es la forma de ligarte, que se acerquen y te digan. Sí, ya sé. Ya lo estoy filtrando un poquito, güey. Qué talentosa eres. Ay, sí. Yo diría, wow. Ok. Sí, sí soy. Invítame a salir y ya. Sí, ya sé. Besémonos. Pero fuera de la comedia, algo que sea así tipo... Por aplicaciones. Una vez salí con un chavo. Que me gusta mucho tener comunicación con mi pareja, ¿no? Entonces, con ese chavo yo platicaba súper bien. Y yo me puse de pechito y le dije, dime una opinión polémica. Y pues yo le dije algo de, no sé, súper X. Dime tú primero. Le dije algo así de, los papás siempre trauman a sus hijos. O sea, sean sanos o no. X. Ni es opinión tan polémica. Y me dice, fue una conversación por WhatsApp. Soy satanista. Y yo, ¿qué? Ah, chinga. ¿Cómo conecta una con la otra? Y yo así de... Yo voté por el pan. Este... Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, me mandó un PDF. Un PDF explicando... Introducción al satanismo. Me mandó un PDF explicando la... O sea, lo que significaba. Y práctico, y lo leí, güey. Ajá. Resulta que el satanismo como que les gusta hacer cosas buenas, pero no en nombre de nadie, ni ningún santo, ni así. Y yo, pues, güey, no hace sentido porque igual puedes hacer cosas buenas y no decir, vive el diablo, ¿sabes? O sea, estamos hablando del mismo satán. ¿Por qué? Creo que esa no es la definición. Ajá, o sea, y me mandó un sticker del satán, así con cuernitos en caricatura y con un corazoncito, güey. Satán es amor, decía. Y luego me dice, pero no te preocupes, no matamos niños ni comemos sangre. Y yo, ah, gracias. Gracias, güey. ¡Qué alivio! Pensé que ya estaba en crepúsculo, güey. Y sí, eso es como que lo más raro. Pero a ver, o sea, ¿cuál fue la pregunta por la que te dijo eso? Dime tu opinión polémica. Y él dijo... Soy satanista. Soy satanista. Ok, sí, sí, es polémico. ¿Y tú qué le dijiste? No, yo... Yo así de, güey, yo bautizada con comunión, así, o sea, digo, tampoco soy tan católica. Ajá. Pero... Y tampoco tan satánica. O sea, está saliendo el punto medio. Neni. O sea, pero imagínate, mijo, aquí hay un chorro de comunidad. O sea, me lo empecé a imaginar de que, güey, gente que se reúne para decir, viva el diablo. Sí, o sea, yo creo que eso es, ¿no? Pero la parte que me saca de onda es la parte positiva. O sea, si alguien me dice, yo soy satanista, es de que viva el diablo y sangre y la chingada, ¿sabes? O sea, en ningún momento pensé que fuera así. Tal vez me deberías de pasar el PDF para yo leerlo y a lo mejor... Te lo va a pasar. A lo mejor y conecto con esa religión nueva. Bueno, no es nueva, pero... Pero creo que todas las religiones en exceso sí te... Te tocan tantito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y hasta físicamente. ¡Qué sonido! ¡Great joke! Ya, ya, muchas gracias. Ya tenemos clip del episodio. Pero, no, fíjate. O sea, si el güey te convence. O sea, si todo lo que está en el PDF sí te convence y te dice, ven un dominguito. Nada, ni de pedo. Ni de pedo irías. No, no. Para conocerlo, a lo mejor. No lo haría ni por el catolicismo ni por el cristianismo. El cristianismo también, o sea, tiene sus cosas. Es que me arrepentí de tocar el tema. ¿Te diste cuenta? Está bien. ¡Cancelación! Ya, no pasa nada, pero sí, es como todo. O sea, todas las religiones, si las llevas muy al extremo, cuidado. Yo sé que hay algunos cristianos chidos, pero con lo que no puedo, con lo que no concibo, es que no bailen. Porque es pecado. O sea, ¿qué pido? Imposible que se ha pecado eso. Imposible. Te lo juro que no bailan. ¿Cómo no bailan? Esas bodas cristianas no bailan. Hay cristianos que sí. ¿Cómo no? Ah, y ellos son pecadores, acorde a... No sé. Pero, o sea, no puedo concebirlo en mi cabeza de cómo no vas a escuchar alguito de reggaetón. Un Bad Bunny. Ah, pero ¿bailar reggaetón o bailar cualquier tipo de música? ¿Bailar? ¿En general? O sea, sí. Sobre todo, sí como que satanizan el reggaetón y así. O sea, ¿has ido a una boda cristiana? Nunca he ido a una boda cristiana. Son aburridísimas. Nunca vayas. No, o sea... Qué chinga sumar el amor. O sea, yo ya estoy pasando de la verga en esta boda. Sí, no, no, no. O sea, las ceremonias duran tres horas. Las ceremonias, te digo, no bailan, ponen dos, tres canciones. Hay grupos, o sea, hay novios que contratan grupos cristianos. Y estás comiendo la cena y hay un vato cantando de Dios, es amor. Pero con la pista de Bad Bunny, pero con la letra cambiada, ¿no? Sí. Odio, odio eso, odio eso. No, yo nunca he ido a una boda cristiana. O sea, pero sí me acuerdo que en la prepa me empezó a gustar una chava que me dijeron de que es cristiana, güey. Y yo en ese momento dije, y no, no puedo andar con esa chava. Porque mi familia es muy católica y en ese momento fue como que no, que va a ser mi mamá. Y la chingada. Ajá. Y por eso ya nunca ni le hablé ni interactué con ella, nada más por el hecho de saber que era cristiana. Mal, o sea, a lo mejor ya estaría casado en este punto de vista. A lo mejor. Boda aburrida, pero casado. Pero felizmente casado. Pero casado. ¿Sería eso o una satanista? Sería interesante una satanista. Sería rockera. Sería rockera. Ufa, estaría bien. Fíjate que tengo las ganas de ir a un tipo concierto de rock en vivo. Siento que la vibra del rock en vivo es buena. ¿Como qué grupo? ¿The Killers es rock? Sí. Yo vi una teoría de que The Killers es como rock cristiano. De verdad. Por eso los... Tienen muchos fans ya viejitos. Yo creo. Sí, sí, sí. Que hay muchos grupos que tienen como que letras medio cristianas sordas. Y The Killers es una de esas bandas. O sea, tampoco soy muy fan, pero dicen que si te pones a analizar las letras y todo el peor, dices... Con razón dice... God is here. Ok, ese chiste no. ¿Are we human? ¿Era un chiste? Ay, lo siento. Cuéntamelo otra vez. Dios está aquí, ¿sabes? X. Ok, seguimos. Esa parte se va a cortar, sí. Si ven que se va a cortar el podcast, ¿por qué? No, y yo soy empática cuando tengo un amigo... Cuando encuentro el chiste. Cuando tengo un amigo comediante y no está chido. O sea, es como... Ok. Como el podcast. Está siendo empática al venir de acá. Yo sé lo que se siente. Sé lo que se siente que un chistecito no pegue. Horrible. Es que es un juego de números. En el trabajo siempre tiro chistes a lo pendejo. Y hay veces que cae uno verguísima. Y hay veces que es de que silencio full. Pero es un juego de... En tu trabajo. Es un juego de números. Es un juego de... Tienes que tirar lo más que puedas. Y te enfocas en los que caigan. Y los que no... Pues sí. Sí, ya aprendes a ser desprendido también con tu propio material. Es correcto. Cuando tanqueas y la chingada, pero... Es una realidad. O sea... Cuando la gente siempre quiere empezar le da mucho miedo, ¿no? De... Sí, tanquear, que te vaya horrible. Pero es una realidad. Es el día a día. El pan de cada día. ¿En tu primera vez sí te fue chido? Sí... Y ya no vas a ir. Es que estaba pensando en la primera vez que lo hice. Porque... Este... Yo... Tenía muchos amigos cantantes. Y uno de esos amigos cantantes... Tengo muchos amigos cantantes actualmente. Ok. Y uno de esos amigos me dijo... Oye, vamos a hacer un evento de música. Y queremos que empieces con comedia. Pero yo no hacía en ese entonces. Ok. Y me dio una fecha. Eso de tener una fecha... O sea, para algún objetivo está muy bien. Porque yo como que nada más lo tenía pensado de... Ay, algún día lo voy a hacer. Ok. Y... Pues cuando me dieron esa fecha faltaba como un mes. Y yo... Bueno, sí. Entonces ya... Todo ese mes me puse... A escribir. Ok. Fui a un open mic... En Monterrey. Que de... Que era del Franco. ¿Cómo se llamaba? El restaurante. La... La mesa rayona. Sí. Sí. Ahí tenía open... No sé por qué. Lo cerró. Pero estaba chido. Cerró un pandemia, sí. Sí, quebró, ¿no? Bueno. Fui a ese open, luego fui al escocés y... A medio probar lo que tenía la presentación. Así en opens de cinco minutos. Ajá. Y fui al evento de música. La verdad no estaba como que tan adaptado para que sea... Un show de stand-up. Ajá. O sea, era el aire libre. La gente como que así sentada, como que en mesas. O sea, se daba mucho para que se distrajeran. Pero como eran muchos amigos míos, la verdad es que hicieron paro. O creo que... Quiero pensar que mi material sí estaba chido. Pero, güey, yo no tenía idea de que es una premisa, que es un remate, que es la regla de tres, que One Liner. Yo no tenía nada de idea de eso. Nada más te subiste y contaste que pura tragedia y la chingada. Y me fue chido, te digo, porque fueron amigos y como que todos estaban de que... O sea, yo empecé de que esto es mi primer show, mi primer stand-up y todo. Sí, fueron mis papás también. Pero entonces, ¿esa no fue tu primera vez? O sea, ¿tu primera vez fue la vez que tú subiste el Open? Pues es que es un primer show. Ah, bueno. O sea, me subí a dos Opens antes del show. ¿Y en los Open cómo te fue? ¿Culerito? ¿O te fue de que digas, ah, bueno, esto lo puedo tirar en el show? No, me fue bien. ¿Sí? Fuck. Es que es muy normal que te vaya horrible en la primera vez. Lo que sí llegué a pensar es que ahora con el material que ya tengo, dije, pues el primero no estaba nada chido. Sí, que gracias a Dios pegó de alguna manera, pero sí dije... O sea, ni siquiera tenía como continuidad, o sea... Yo creo que está... Es la teoría que tengo de que te basas mucho en los comentarios de tus amigos de que, güey, estuvo con nadie ese pedo. Pero en verdad, o sea, no estaba chido. Yo me acuerdo, yo tengo un video de la primera vez que me subí, este... De la segunda. La primera vez fue acá en La Bambalina, ahí en Foro Shakespeare, en un Open. Y la segunda fue en Tercer Piso Polanco, el que ya cerró. Estaba chido. Estaba buenísimo. Y me acuerdo que de ese... Me grabé, se lo mandé a unos compas. Y un compas y me dice que, güey... Te daría, este... Mis comentarios, güey, pero... No tengo nada que decirte, estuvo perfecto. Ese amigo te quiere mucho. Y hace poquito vi el video y dije, estuvo de la... Chingo de silencio, horrible, pero... Es la primera vez, es la primera... Sí. Es como perder la virginidad. Oh, shit. No, es muy interesante el mundo de la primera vez en stand-up. Después de ahí, ¿cómo seguiste? Nada más empezaste a seguir yendo a Open, en Monterrey, y todo el pedo. Sí, empecé a ir a Open. Me empecé a ser amiguita de algunos comediantes. No éramos tantos, fíjate. Hace cuatro años, fue como en el 2019. Cuatro, ok. Sí. Entonces... Sí, pero en el 2020 yo no hice nada. Entonces, como que lo omito. ¿Tú hiciste algo en el 2020? ¿Qué fue? Cuando estaba empezando la pandemia, ¿no? O sea, había comediantes que hacían shows en Zoom. Yo ahí todavía no hacía stand-up. Yo empecé a hacer stand-up hace dos años. Y ahí fue cuando subí mi primer TikTok. Y que dije, ok, me gusta hacer reír. Pegó, pegó el TikTok. Lo subí a Twitter. Era hacer un dúo a Paco de Miguel. Y... Me bloqueó el hijo de perra. ¿Por qué? Porque se hizo medio viralcillo en TikTok. Y la raza comentaba. Y le decía de qué, güey. Míralo, míralo, míralo. Como que el güey se hartó de que lo estuvieran etiquetando. Y me bloqueó. Hasta la fecha me tiene bloqueado el hijo de perra de Paco Miguel. Paco de Miguel. Paco de Miguel. Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú qué, bandana? ¿Nada más has hecho comedia ahí? ¿O también has subido videos de que TikToks y... Nunca has propagado ese formato, ¿verdad? ¿De Reels? Ajá. Sí he subido, Mau. O sea, no conoces a tus invitados. Es el segundo comentario. ¿Qué me hacen así? Y tienen más views que los tuyos. Es que a lo mejor el algoritmo es el que no me está enseñando nada. Claro, el algoritmo. Me enseña puros videos de... De borrachos y la chingada. Me sale mucho video de borrachos mi algoritmo de TikTok. ¿Tu algoritmo habla mucho de ti? Es que, o sea, es mucho video de eso. Y tampoco te miento. O sea, sí me quedo a verlos. O sea, sí, es un contenido que me gusta. Un contenido que me agrada. Yo una vez vi como un vato que estaba viendo su feed. Ajá. Y salían puros gatitos. Y yo, ay, bueno. Green flag. Súper red flag. No, porque si le salen puras viejas encueradas... Si fuera... Es mi red flag. No, pero... Si fuera de perritos, sería green flag. Si es de gatos, malo. ¿Por qué? Porque los gatos son feos. Sí, son... Seres malvados. ¿Qué? Sí, no, jamás tendría un gato. No, tampoco. Cuando estoy swipeando y veo que el vato sale con un gato, ¿de qué? De pareja. Peligir. No. Red flag. Oye, ¿tú en el mundo del dating? ¿Cómo te digo? Complicado, complicado. No te miento. Este... ¿Cuándo fue la última vez que salí con una chava acá? La última vez que tuve una date en la Ciudad de México, yo creo que fue enero. La del Estado de México, que no te gustó su acento. ¿Por qué? ¿Para qué sepan? Mau tiene... Vive aquí, pero tiene cierta repulsión por el acento. Ya tengo otro VIP para el día de hoy, qué bueno. Esa parte la voy a quitar 100%. Ay, ¿qué tiene? Es que no, si lo ve y dice de que... My accent. Está horrible. Sí, yo todavía tengo un poquito de conflicto con el acento de acá, de la Ciudad de México. O sea, cuando alguien lo tiene muy, muy, muy marcado. Fui a visitar a un compa a Mérida. ¿Has sido Mérida? Sí. ¿Has escuchado a la gente cómo habla? ¿La gente de Mérida? ¿Cómo habla? Yo soy de Mérida. ¿Sí? Hablan así y un compa vive allá. Y le dije, ¿de qué, güey? O sea, ¿te ha pasado que has visto a una chava guapísima? Y la escuchas hablar y dices, ¿de qué? Hola, mi nombre es Mariana. Y me dice, güey, cada día. Con ese pedo yo no podría. No podría vivir en Mérida y andar con una meridiana. ¿Tú sí tienes pedos con el acento? No, tengo pedo con su forma de ser. No, no, no. Con los infieles. En el mundo del dating, sí me he dado cuenta que aquí en la ciudad como que son más tibiecitos. O sea, de que, ay, ¿qué lugar prefieres? Ven tú a mí de Pabóilo. Falta iniciativa. Exacto. Ok. Como si fuera pizza, güey. Ay, sí, pizza a domicilio. En menos de 30 minutos ya debes estar. Y la neta en Monterrey, sí son un poquito más de paso por ti. Ya tengo el lugar de reservación. Sí son. Ok. Hay de todo. Mejor. Pero sí son más tibiecitos aquí. Y en ese aspecto de que dividen la cuenta también. Yo dije, o sea, sí soy liberal, pero no tanto. Buena esa, hermano. Y yo abriendo mi bolsa con un labial, güey. Si aplicas esa, la de hacer como que buscas y... Ah, claro. Maravilla, qué maravilla. Sí me pasa a mí cuando salgo, o sea, cuando he salido, no muy seguido, pero siempre es de que empiezan a buscar ahí la chingada. Pero si en 15 minutos no ha sacado nada... ¿Cómo se va a tardar 15 minutos en buscar algo? Si en 15 segundos le sigue ahí buscando y no saca nada es de que, ok, se está haciendo güey un poco. Pero está bien, no pasa nada. O sea, cuando invitas a una chava, debes de ir mentalizado con que vas a pagar todo tú. Claro. O sea, tú. Sí, o sea, es que sí define muchas cosas que dividan la cuenta. Como que, porque él la dividió es tacaño, va a ser tacaño toda su vida. Si no puede compartir su dinero, puede compartir algo con alguien en su vida, ¿sabes? Si no le puede parar unos tacos. Claro. Es que también es una economía complicada, Lucía. Eso sí, también. Es una economía muy complicada. ¿Cómo estás tú en ahorros? No, se va en renta. Chinga. Yo también, yo también estoy complicado en esa parte. Pero pues, ¿qué te digo? O sea, por eso entiendo la raza que divide. O sea, yo sé que sí, o sea, sé que no es como lo correcto, pero los entiendo. Sí, o sea, me acuerdo que una vez salía con un chavo que siempre pagaba las citas y me dijo, se me antojan las hamburguesas de no sé qué. Me dijo, vamos, pero no podría invitarte. Y yo... Eso sí está en la verga. Pero tenía un historial... ¿Se me antoja un verbo a mí? Pero... Ven conmigo. Sí, pero bueno, él tenía un historial de ya haberme pagado varias citas. Ah, ok. Y dije, ah, no te preocupes, yo te invito. Ah, mira. Que estuvo muy mal. Mis amigas empoderadas me dirían... ¿Por? Está bien, está bien. Me dirían de que por qué le hubieras dicho no. No. Pero... Se me hace buena idea. O sea, si el vato ya está medio en números rojos, que tú digas, eh, no pasa nada. Yo pago esta parte. Claro. Sí, sí, sí. Pero ya sí lo hace como cinco veces y ya es de que, eh, brother, ya, 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 ya. Complicado la parte económica en las citas. ¿Te ha pasado algo que no le pase la... de qué tarjeta declinada y la chingada? Ese he sido yo. No. Cuando pongo las hamburguesas. Sí, es que... No sé cómo manejes tú tus finanzas, pero yo como... O sea, tengo dinero en una cuenta y para pagarlo paso a otra. ¿Por qué no pagas con eso en este dinero? Porque tengo miedo que me la clonen. Mmm, ok. O sea, esa es la tarjeta que meto en todas las, eh, por decir, páginas de tiendas. O sea, y no tengo mucho dinero ahí nunca. Ok. Por si acaso. Ok, ok, ok. Está rara esa logística. Pero ese fue el motivo. Según yo, muchas personas lo hacen, ¿no? Este, no. De pasar tu dinero a otra cuenta nada más para pagar. Entonces, a veces se me olvida hacer eso. Ah, ok. O sea, pero fue... Y cuando paso la tarjeta, pues no pasa. Ok, por eso fue, no por estar en números rojos de que... No, no, no. Ya, o sea, tiene su motivo. Poquito también de las dos. Ay, sí. Mmm, ok. Pero mira, ¿qué te has dicho? Mira, tú y yo somos dos personas que salimos de Monterrey... Exacto. ...para vivir en la Ciudad de México. Exactamente. Y muchos dicen, la Ciudad de México es carísima. Una amiga me dijo... A mí se me... Que vivió... Una amiga que vivió en Madrid me dice, se me hace más cara la Ciudad de México que Madrid. Y yo, qué fuerte ese dato. ¿Sí ves mucha diferencia de precios con la Ciudad de México y Monterrey? Yo no veo tanta. Yo no veo tanta diferencia. En las rentas, sí. Bueno, no sé. No, es más, hasta yo creo que está más caro lo de rentas en Monterrey. Ajá, pero... En lugares, bueno, sí. Sí está. En ambos lugares. Porque, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, si... Si rentas un DEPA, estás rentando un DEPA, un DEPA, un DEPA. O sea, en Monterrey los DEPAs es de que un segundo piso de una casa donde los dueños viven abajo y el segundo piso ya nada más lo hacen DEPA y te cobran lo mismo. O sea, te cobran de que 15 mil, 16, 17, o sea, en el promedio. Yo lo comparo mucho con los restaurantes de la Roma y la Condesa. Porque en un restaurante promedio de la Roma y de la Condesa te gastas como 800 pesos. Y en San Pedro, te estás hablando de San Pedro así top, en cualquier restaurante bonito, fino, ¿sabes? De que fine dining, te gastas eso mismo, ¿sabes? Ok, ok, ok. Y la calidad como de precio, comida, no se me hace igual y no se me hace justo. O sea, ¿tú crees que está mejor la comida allá? Hagamos un sindicato. ¿Tú crees que está la comida mejor allá en Monterrey? No va hacia la comida, sino va como la valoración de la misma. O sea, como que, güey, si me va a gastar 800 pesos, pues quiero de que entrada, o sea, ¿sabes? Si el güey con el que voy a salir va a gastar 800 pesos en mi quiero. Pues es que, mira, lo dicen unas amigas de que, güey, pues si ya tú te gastas eso en ti, pues este, pues mejor salir con alguien que, pues, gastas eso. Que te lo patrocine. Sí, sí. No, es una buena comparto. Y pues, sí. Comparto, comparto. Pero sí, hay un punto en el que no compartimos. Un punto debatible. A ver. Al ojo humano. Dime. En la parte del ghosting. Ah, ya. En esa parte diferimos. A ver, vamos a dividir comentarios. Team ghosting o no ghosting. Yo estoy a favor. Ajá. Mega favor. Porque el silencio es una respuesta. No quiero tus explicaciones. No, es que tengo mucho trabajo. Es que. No, mire. Tú y yo. Ya. Sí, o sea, porque mira. Se dicen muchas excusas innecesarias para batear a alguien. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué te inventas tú? No eres tú, soy yo. Ay, qué. No, güey. Yo te escupiré ahí. A lo mejor me voy de la Ciudad de México. Excusa de secundaria. No eres tú, soy yo. No, es broma, es broma. Nunca he usado esa de no soy tú, soy yo. No sé, no sé. Para términos, como para el jaja, sí estaría padre. No eres tú, soy yo. Para tratar de amedad. Aligerar la situación. Sí. Y que la chava, o sea, tú esperas que se cague de riso, pero... Para nada se va a cagar de risa. Sí, no, no creo. Sí, no. Pero igual es complicado, pero yo sí estoy a favor de decirles, yo creo que no somos... Compatibles. No somos compatibles, no somos el uno para el otro. Yo creo que ya hay que dejarla ahí. Y quedas como villano, pero ya hay que... Claro, no hay manera de cortar bonito, yo creo. Sí, no. Siempre va a haber una persona afectada. Sí, pero mejor ghostear para que no salgas, no salgas lastimado a nadie. Híjole. Bueno, no sé. Sí, raro. Pero no, está bien, está bien. Sí, porque, o sea, cuando tú sabes tu valor, Mau. Cuando sabes tu valor y lo que quieres para ti, o sea, güey, el rechazo es incompatibilidad. O sea, ya es como que next. Sí, sí, sí. Y sigamos buscando el amor. Yo pienso, yo creo que si se hace un censo, la mayoría de hombres irían en contra del ghosting y la mayoría de chavas a favor. Pues hay chavas que también no les gusta eso, o sea, no sé. O sea, yo creo que también porque, digo, es más común que a las chavas les lleguen más güeyes. Ah, guapas. Entonces, por cuestión, o sea, yo creo que cualquier chava sí tiene mucho más mensajes que cualquier güey promedio. Y como le llegan muchos güeyes, es muy fácil ya nada más de que. Pues te digo algo. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Cómo dice el dicho? La más bonita también quiere bailar. Ah, sí, 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 sí. Ya ves esta lana del rey que anduvo con un... ¿Qué anda? Se casó con un instructor de cocodrilos. Sí, 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 sí. Raro. Rarísimo. ¿Tú crees que el lana del rey tenga un fetiche? Ay, el instructor de cocodrilos. Tendrá reptiles en su cuarto. Rarísimo ese pedo. No sé en qué momento se hace esa primera interacción. ¿En qué momento...? O sea, está bien, a lo mejor fue un show de cocodrilos. Pero ¿en qué momento se hace... Ah, voy a hablar con él. O el de que... Ah, voy a hablar con ella. Pues el vato tiró su... Tiró DM. Su... He threw his shot. ¿O cómo se dice? Manon Giv de un cocodrilo de que soy yo. No, rarísimo. Nunca voy a entender esas historias de amor de famosas con güeyes que no son... Nada Famosos y viceversa. Se me hace raro. También, ¿cómo se llama esta morra? Bella Hadid, o no sé cómo se llame. Que anda con un... Con un vaquerillo. ¿No has visto eso? Sí, sí, sí. Muy guapo. Y yo dije... Mi chiquita, muy bien. Bueno, ese güey sí es medio diferente al de cocodrilos. Porque ese güey seguro sí caga dinero. Sí. El de cocodrilos yo sí lo veo con... Que maneja un Centra 2002. La veo... Difícil. Pero, ¿cómo fue su approach? O sea, de... No solo domino cocodrilos. O sea, ¿tú crees que la haya atacado así de que...? También tengo un cocodrilo. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú crees que haga la del cocodrilo? De que muerde y... Y gira. Pero hay que en el... Ok, ese tampoco cayó, pero... ¿Nunca has visto cómo le hacen los cocodrilos? ¿Estabas hablando de una posición íntima? Intenté, intenté. Intenté, pero... No, es que... No conecté bien la idea. O sea, mi cabeza como que... Divagó mucho. ¿Cómo? O sea, eso es en la gente... ¿Qué? En su vida sexual. ¿Lo de girar? Ajá. No sé, pero se me haría interesante. O sea, yo... ¡Ay, Mauricio! Si alguien gira, dices... ¡Oh! ¿Cómo vas a girar en la cama, güey? ¡Ah! ¿Sabes qué pensé yo? O sea... ¿Qué pensabas tú? ¿Cómo así, güey? Y yo como... Está súper leal. Yo creo que sí lo voy a aplicar en algún momento de mi vida. Nadie quiere saber tu vida sexual, güey. ¡Tama! Estoy de acuerdo. O sea, porque es una historia y ya, de que... La cara de... ¡Chingado! ¿Cómo te va acá en la Ciudad de México? O sea, tú tienes varias ramas profesionales. Es correcto. Es correcto. Y no soy millonaria. Y no, sí. A ver, ¿dirías que son unas cuatro ramas profesionales? ¿Tres? ¿Las puedes mencionar? ¿Cuáles crees que son? Comediante, actriz, cantante. Y ya, ¿no? Maestra de baile. Y maestra de baile, es correcto. Sí, sí, sí. Las características para ser New Yorker. Es correcto. Sí, sí. Pero, ¿cómo empezaste en cada una? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que... Ah, mira, yo quiero esta parte y... No, o sea... Me gusta esto. Bailando empecé porque mis papás trabajaban mucho los dos. Y mi mamá como que... Pues que se entretenga la niña. Y me metió a clases de baile. A mi hermana y a mí. Tipo ballet. Sí, sí, sí. No, pues había... En una academia de baile te dan muchas clases. Jazz, tap, hip hop y así. Ok. Y luego cumplí 17 al momento de entrar a la carrera y en ese entonces la Universidad Regio Montana daba becas culturales, becas artísticas. Y como yo no quería entrar a la uni, este... Me fui por ese lado de... Oye, creo que dan becas artísticas. Que digo, también dan muchas becas de otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y audicioné para tener una beca en danza y me la dieron. Y hice mi carrera en licenciada en comunicación social. Si tienes voz de locutora. Muchas gracias. No, es que está un poco de hueve esa historia, ¿no? Pero... No, está bien. Es una historia normal. Sí. O sea, tampoco tiene que ser la mejor historia. Tampoco debe ser de película. La neta, la Universidad Regio Montana tenía, no sé si actualmente, tenía muy buenos maestros. O sea, uno de los directores de teatro de ahí, de la universidad, trabaja aquí ahorita en la Ciudad de México, dirige varias obras muy buenas y me lo he topado en audiciones. O sea, como que sí me sirvió esa parte artística. Mira, interesante. Y pues, en la UR estaban a 400 pesos la clase, el tetra. O sea, entonces... Buenísimo. Mi mamá también de que me dete a todo. Me metí a telas, a ballet, a hip hop, a canto también me metí, a un chorro. O sea, a tus papás contarle que no estás en la casa. O sea, de que... Oye, y luego de mi papá al pagar la colegiatura de que... ¿Por qué salió de que tanto de clases? Y yo... Es que me metí a unas cuantas clases. Sí, y me la pasaba todo el día en la universidad de que, pues, mis clasesitas y luego ensayos, ensayos, ensayos. ¿Ese pedo fue entonces para la danza? Sí. ¿Para lo de actriz? Es que en las universidades... Ajá. ¿En qué universidad estuviste? Estuve en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el... El Tec Milenio. Ya. Es que creo que no tienen como tan... Tanto una comunidad teatral. En la uni sí. Creo que sí. Pero creo que tienes que ir... O sea... Si tú dices, güey, quiero estar en el teatro de la universidad, creo que tienes que ir como a otra... A otro campus y ensayar. Y siento que eso no... No ayuda. No ayuda mucho. Pero sí, la uni creo que tiene su comunidad teatral. Bueno, el punto es que... Eh... Hacían teatro musical y... A mí me hicieron un casting de canto. Yo no sabía cantar. Y mi maestro me dijo, ah, te voy a poner en el ensamble. Y ahí aprendí a cantar como coritos. ¿Qué es eso del ensamble? Eh... Si tú estás cantando y se oye de coro voces, es porque es un ensamble, sí. Y el ensamble se divide en tenor, varítono, contratenor y no sé qué. O sea... O sea, el ensamble es el coro que está de fondo. Ajá. ¿Y por qué no dicen coro de fondo? Porque es ensamble. Está más corto. Y está chido porque, por ejemplo, si tú, no sé, di una nota o canta algo. Si tú no estás aquí. Y yo digo, si tú no estás aquí. O sea, es otro tono. Ajá. Y si lo juntamos, es un ensamble. Mmm, porque ensamblan. Perfecto, ok. Ay, gracias. Ya me cuadró esa explicación. No, sí funcionaban las clases en la VR. Claro, claro. No, después yo tomé clases y así, y empecé a audicionar para cosas en Monterrey. Pero en Monterrey no hay mucho teatro. O sea, hay una comunidad de teatro musical que te paga, pero hace obras una vez al año. ¡Ah, la madre! Entonces, pues, si no quedas en ese año, te tienes que esperar a este año, sí. O sea, ¿todo lo demás de teatro no es pagado en Monterrey o qué? Depende. Pero casi no, la verdad. Es que el teatro es complicado. Sí. Sí siento que es muy, muy, muy complicado. Sí es. Pero también vivir de eso está tricky, ¿no? Pues es que hay producciones que sí pagan bien y otras no. Ajá. ¿Has intentado teatro? Sí, pues en Monterrey. Estuve en Cats. Ah, mira, ok. ¿Y acá en la Ciudad de México? O sea, yo te veo en comerciales, que has estado en varios. Pero en teatro no, no sé si... Mmm, no, en teatro acá no. He audicionado, pero aún no. Por aquí si lleno ha pegado, está bien. ¿En cuántos comerciales has estado? Has quedado flexionada. Sí, en una de esas que... Yo creo que me han dado más de 200 audiciones en mi vida. Han sido demasiadas. Pero pues así es, así es. Tirarle, tirarle, tirarle. O sea, si tuvieras que sacar un número de en cuántos has estado, en cuántos comerciales has quedado. He quedado como en cinco. Que ahorita está uno, ¿no? El de... Ahorita está el del casino. Muy bien. Yo sí intenté meterme a ese pedo de los comerciales, pero no... No sé. Pues es que es de persistencia, Mau. Se me hizo... Tienes que estar así en chinga. O sea, sí le tienes que... No, es que te voy a decir cómo estuvo. Yo entré a... O sea, sí me aceptaron. Ajá. En esa... La agencia. Agencia, sí. Y me dije, Juan, te tienes que hacer una sesión para el book, o no sé cómo se llama esa madre. Ah, sí. Y fui con una chava que encontré, no sé en dónde, en Instagram, en un grupo de Facebook. No me acuerdo cómo la encontré, pero dije, ok. O sea, vi su Insta y tiene buenas fotos. Y le mandé mensaje, cobraba barato y dije, ok, vamos a hacer la sesión. No es pedo, no es pedo que parecía drag queen con el maquillaje que me puso. Ay, no, yo creo que estás exagerando. Te lo juro, o sea, yo me veía y decía, no soy yo este vato, o sea, es increíble lo mucho que me cambió. O sea, la chava nada más me dijo, nada, nada más, te voy a tapar un poquito las ojeritas, una que otra cosa, y la madre. No, o sea, era otro, era otro. Y las fotos culeras, y la chava me pasó el archivo y me dijo, no, pues de ahí puedes agarrar unos 20, 30 fotos, no me acuerdo cuántas eran. Y me acuerdo que de los culeras que estaban, ni le contesté. O sea, fue de que, quédate con mi dinero. No. No quiero ninguna de esas fotos tan horribles. Ni te las mandó. Ah, porque yo tampoco le dije, quiero esta, 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 esta. O sea, la chava me mandó un archivo como con 100 fotos y yo le tenía que pasar como... Yo creo que no fuiste con un fotógrafo chido. O sea, el problema fue que luego me hice otra con la agencia. Porque al güey que manejaba ahí sí le dije, eh, güey, me hice la sesión, horrible, parece payaso. Y el vato de que no, pues aquí ya te la sabemos, y la madre. Y está más caro. Me cobró dos mil pesos. Ok. Pero yo también me vi al espejo y dije, también me maquillaron un vergo acá, horrible. Pero ya fue peor de ellos porque ya no me mandaron la foto, ya no me mandaron nada. O sea, estuvo raro toda la logística. Y nunca recibí mis fotos. Y por ende nunca mandé ningún casting. ¿Y si las pagaste? Sí las pagué, me hicieron güey. No mames. No, pues reclámalas. Sí, sí le mandé mensaje al güey que manejaba ahí de que, güey, este, las fotos, qué onda. No me contestó. No. Perdí mi dinero. Sí quería estar en castings. Hay muchos que se me hacen interesantes. De que los de alcohol, o sea, está con nada de verte en la tele, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Está padre, sí. También aprendes mucho sobre... Ah, sobre todo lo que es la producción. Sí, sí, sí. Sí. Lo que sí, creo que este ya lo habíamos hablado antes, pero siempre que estés en una producción, o sea, aprendete los nombres de todos. De todos. El vestuarista, el director, la agencia, cuando me dijiste que querías audicionar. Ok, ok. Pero sí, o sea, yo creo que no hiciste click con la agencia. Hay muchas otras. Puede que sí. Aparte, si me da poquito cringe lo de grabarte solo haciendo la audición, pero pues... Se te tiene que quitar. Ajá, ese pedo se te quita. Sí, sí, sí. No, o sea, yo sigo teniendo cringe con todas las audiciones que hago, o sea, pero ya como que lo normalizo. Sí, de que finge que estás hablando con un grupo de amigos. Sí. Para ver cómo te ves sonriendo y interactuando. Ajá. Cuando tienes que hablar con alguien y como que reaccionar a lo que dice y nadie te está hablando. Es de que... Está incómodo eso. Y castings así para series, películas, no has intentado, ¿verdad? Todavía. Sí, todavía no. O sea, sí he intentado, sí he mandado, pero aún no me seleccionan. ¿Por qué crees? Ya seleccionenme, por favor. O sea, sí, sí crees que es mucha la diferencia de actuar en un comercial que actuar en... En series, sí. O sea, no digo en la parte ya de la serie o de comercial, sino en la parte del casting que mandas, este, ¿cuál es la diferencia de cada uno? Pues yo creo que te conozca. ¿Tú crees que sabes? Sí, o sea, en dos años que tengo audicionando muchísimo, como que sí te decepcionas un poco, porque yo llegué a esta ciudad con muchos sueños e ilusiones que todavía tengo. No sonó. No sonó que... Todavía sigue mi esperanza ahí, pero sí como que una parte de mí, pues ya como que se quitó un poquito la magia de darme cuenta de ese tipo de cosas. Como de que siempre eligen a los mismos, que sí sirve... O marcha parro. Tienes que ir a específicas fiestas, te tienen que invitar a algunas fiestas, o sea, tienes que hacer la labor social, tienes que besarle el culo a alguien, o sea... Sí, yo odio eso. Sí, sí, sí. Está, yo también, pero... Odio, sí, yo odio tener que estar lambisconeando la raza para... Sí, y no solo en ambiente de actores, o sea... Eso existe en ambientes empresariales y en la comedia también. No, en la comedia yo me he dado cuenta mucho de ese pedo, entonces por eso no me... Nepotismo. Mucho. Amiguismo, ¿no? Está horrible, está horrible. Por eso ando tratando de hacer un nombre por mi cuenta, para no tratar de... Fingir que te cae bien a alguien de que, ay, no, es que este güey... O sea, yo tampoco tengo pedo con ser amigos con la raza, pero sí cuando es por la mera intención de que te den una oportunidad, entonces... No me gusta eso. Sí siento que esa es una como falta en la industria, que siempre son los mismos a cada rato. O sea, siento que el país está... La industria en el país está fea como para producir gente nueva, o sea, para sacar estrellas, ¿sabes? O sea, ese pedo... No hay... No hay... Ahorita no hay nadie nuevo que diga, ¿sabes? Ya se va todo a hacer el nuevo en las películas, porque... Ajá. Ni en series de comedia... ¿Viste The Substance? Todavía no la veo. Es muy buena. Bueno, ya sabes de qué se trata, ¿no? Ya la viste muy... Te soy sincero, no sé de qué trata. Ay, no te voy a contar, es muy largo. No, no, pero la pura trama. Pero sí de que, pues, una señora quiere crear una versión más joven. Ok. Y sí te muestra cañón como a la industria del entretenimiento le vales a matriz. Ah, sí. O sea, que nada más eres como un objeto y te desechan. Ajá. Sí, es crudo, horrible. Sí sé que en el final hay una parte cruda al mame, pero no sé a qué se refieren. Es muy buena, vela. Sí, la voy a ver, pero... Sí, hay muchas fallas en la industria, eso que sí veo. Ya sé, o sea, yo quisiera, de verdad, como que a veces en mi frustración, yo digo, es que no me están volteando a ver siquiera. O sea, de que no... Yo creo que me entró la duda de si están viendo mis audiciones o no. Porque son demasiadas. Y luego me dijo una amiga, güey, a veces no. O sea, a veces ni siquiera como que nada más ven tu foto y es de que tras, tras. O sea, como un skip, ¿sabes? Y yo digo, híjole, o sea, ¿y cómo le hago para que al menos vean mi audición, no? Ajá. Pues conocer gente. Y así. Creo que si falta, por ejemplo, en rama de la comedia, a mí sí me molesta que haya series de comedia o películas de comedia y que ni siquiera se fijen a ver a comediantes. O sea, es muy raro que vas a un comediante en una película o serie por ahora. Los únicos que sí me gustó, dije, ok, por aquí ya se ve que está empezando, fue con la serie de Ojitos de Huevo. Ah, sí. Que salió con Quique Vázquez y dije, ok, ok, ya, mínimo ya están volteando a ver un poquito para acá, pero yo sigo a mucha gente que digo, ese güey podría estar en una serie tranquilamente, pero sí me caga que, ah, película nueva y está, madre, otra vez. Omar Chaparro, cabrón. Sí. Otra vez Marta de Gareda, güey, chinga, madre, güey. Los Derbez. Los Derbez, sí. ¿Cómo se llama este güey? Ese güey salió en una película hace poquito, ¿no? De Rumi o algo así. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, hace falta que volteen a ver más para acá. Pero yo creo que también, como está la industria que es muy nueva, hace falta que como que nosotros saquemos nuestro jale por nuestra cuenta y provocar eso. No sé si conozcas a un comediante muy famoso de Estados Unidos, Shane Gillis. ¿Por qué te gusta la comedia? O sea, he notado mucho que te gusta la comedia gringa. Amo la comedia gringa. La amo. Pero ¿no sabes quién es? No. O sea, igual y si lo veo, sí. Bueno, es un comediante alto que hace como una imitación de Donald Trump y que también parece como Down, que tiene síndrome Down. Pero el vato juega con eso de que lo esquivé, pero se me quedó un poquito. Ya. Porque sí, sí, sí parece un poquito. Pero ese güey hizo una serie. Hizo una serie, este, pero que está en Netflix. Tiene como seis capítulos de 20 minutos cada uno. Y ya viendo cómo le fue y todo, ya la renovaron y va a tener otro, una segunda temporada. Pero ese güey grabó la serie con sus propios recursos. O sea, ese güey se armó todo con otro compa. Eran tres. Entre ellos hicieron todo. Fue una serie One Location. Este, todo muy compacto. O sea, casi eran los mismos siempre. Y ellos se cargaron de que fuera bueno. Y luego ya que estuviera todo terminado, editado y la chingada, la llevaron con Netflix desde que te la vendo. Y la madre. Y jaló. Entonces, yo creo que es lo que... Lo que nos puede salvar de esta industria. Lo que nos puede salvar de ese pedo. De esta industria selectiva. Estoy empezando a escribir una sitcom. ¿Qué padre? ¿De qué? Secreto. No quiero que me... ¿Que te roben la idea? Te digo después, pero por ahora... Ok. Qué chido. Está privado. Y también me enteré que me van a sacar una serie interesante que ya la están grabando. Ya está probada y todo. Esto sí lo voy a tapar. Pero están haciendo una de The Office de México. ¿Qué? ¿Eh? ¿Y ya tienen el cast? Ya, ya está todo. Ya tienen todo. Ya están en grabaciones. Y que el parecer va a salir hasta la siguiente... Hasta el siguiente año. Pero... Eso pedo me gusta. Me gusta. ¿Sabes? Este... Sí, pero ya para no sacar tanto nombre del podcast, mejor te digo después. Pero me gusta. Me gusta que ya están empezando a hacer más ese tipo de cosas. Sí. Porque siento que es importante. O sea, es que... Un pedo... Yo por eso... Que ahorita que dijiste que me gusta mucho la comida gringa. Es porque yo creo que está más establecido allá el mercado. Entonces, yo creo como que... Sí, es una buena referencia. Replicar. Sí, un poco. Pero tú tampoco eres fan de la comida gringa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué me volteaste a ver con asco? No, claro que no. ¿Te gusta la comida gringa? Es que te digo algo. Ay, es que el humor mexicano como que se me hace más que conecto yo con ellos. Y el humor gringo, o sea, como que conecto con específicos comediantes. Ya. Bueno, Ali Wong me encanta. Ok. Ali Wong está cagadísima. Sí subiste hace poquito que estaba viendo un especial de... Sí, tiene como cuatro. Sí, tiene como cuatro. Y uno embarazada y que... Sí. Y yo a veces me pregunto, porque a veces en mi rutina hablo de cosas íntimas. Ajá. Y como que a veces me lo pregunto de... Sí, está bien que siga hablando de esto. Sigue dando risa. Ajá. Y Ali Wong de que... No manches. Habla de... Ah, tenía un vato acá y así. O sea... Y es millonaria y es exitosa y así. Y yo digo, bueno, o sea... No, mi comedia no está como tan roja. Este... Y dije, igual lo voy a seguir haciendo. O sea, ve a Ali Wong. Ali Wong que es millonaria. Ali Wong. Pero bueno, si eras fan entonces de la comedia gringa. Sí, sí me gusta. O sea, vi el de Chris Rock también. Igual y si no tengo como comediantes así tan específicos. Pero también que... O sea, lo que sí me salen mucho es en los clips. O sea, en TikTok está lleno de comedia gringa. Ok. Mi TikTok. Es que yo... Un peor que no me gusta a mí, por ejemplo, de la comedia de acá es este... Más que nada en series y películas. Más que siempre, 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 siempre hablan del fresa y enaco. O siempre de que el rico y el pobre. ¿En la comedia mexicana? Lo odio. Es que, bueno, Nosotros los Nobles fue un peliculón. Sí, sí, sí. Y siento que a partir de esa película... Yo creo que ya estaba desde antes. Pero esa sí pegó muy bien. Sí. Porque también está la de Mis Reyes contra Godínez. Este... No sé. En cualquiera que veas siempre va a haber un güey de que... Claro que sí, valedor. O sea, siempre te pueden hacer güey de que... Ok, o sea, sí, está bien. Hay mucha gente así, o sea... Sí, es como que cultural, pedo. Pero no es como que a huevo lo tengas que meter ahí para que sea graciosa la película. No sé, o sea, yo soy más de observaciones, situaciones como que muy específicas. Este pedo me gusta... ¿Y tu sitcom? Me gusta bastante. ¿Qué? O sea, ¿qué observación harías? Ah, es que ahí ya diría la puniza. Bueno, si no es tu sitcom, sí, sería otra cosa. Este... Fua. Es una buena pregunta que... Para la que no tengo respuesta en este momento. Pero claramente no sería de así como comedia tan fácil como de pastelazo. No sé. O sea, ¿has visto la serie de Louis C.K.? No. ¿Louis C.K. no es el que se sacó el miembro? La comedia de ese güey me encanta. O sea, yo creo que él es mi comediante favorito. Louis C.K. Louis C.K. yo creo que es mi comediante favorito porque siempre está... O sea, siempre está al borde. Siempre está al borde y saca temas bien raros, pero siempre se encarga de hacerlos chistosos. Y ya hay comediantes de diferentes niveles, como Chappell, como Chris Rock, que ya no es tanta observación. Ya te cuentan más como historias de ellos. Como más vivences, tipo Franco Escamilla, que ya te dan más gracia por la persona que te lo está contando. No tanto porque sea tan chistoso el material. Un amigo comediante me dijo que existen las risas de famoso. Ah, claro. Lo comparto. Sí. Y yo dije... O sea, porque analizas la rutina de un comediante grande y te preguntas si está buena o es Sofía. No, no. Pasa. Pero a ver, o sea, tampoco es como tanto hate porque, quieras o no, se lo ganaron. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero yo sí he visto especiales de gente que, digo, esto lo cuenta un novato en un open mic con el mismo delivery y con el mismo todo. Ajá. Y no va a dar risa. O sea... Claro, claro. Cambia. Sí, sí cambia quién te lo cuenta. Yo sí me di cuenta de eso. Por ejemplo, yo tengo un tío que es súper gracioso. Que yo creo que de él como que me base un poco en que eres el chistoso. Y hay veces que el güey dice algo y se empieza a cagar de risa y yo me empiezo a reír y me preguntan qué dijo. Y yo no sé, güey, no lo entendí, güey. Pero nada más porque dijo algo chistoso de él es de que, ok, o sea, seguro estaba bueno y me reí. Y yo creo que eso pasa mucho con comediantes que son establecidos. Yo creo que sí. Es un buen término ese de risa de famoso. Me gusta. ¿Quién lo dijo? No nombres. ¿Quién lo dijo? Y lo dejo. Este, sí. Ay, algo te quería decir de eso. ¿Sobre eso mismo de los famosos? Es que sí, pero creo que entre la convivencia entre comediantes no se da mucho. O sea, muchos creen que como que los comediantes en backstage estamos acá con la risotada y un chistín tan otro tal. Ah, sí. Y está de flojera. O sea, siempre están hablando de otros comediantes, siempre están hablando del escandalito del bar, siempre están hablando de... Y no es tan divertido. Pero, no sé, siento que hay como un tema de rivalidad ahí. A mí sí se me hace bien difícil cotorrar con varias razas en grupo. Sí, ándale. En grupo sí es como que le piensas, no sé. Sí, yo soy malo en ese punto. O sea, yo soy malo para ser amigos. Esto también lo tengo muy claro. ¿Por qué? ¿Tú cómo te sientes en esa parte? ¿De qué? O sea, por ejemplo, con raza de la comedia o así. Pues es que como que antes creo que sí era de las que quería caer bien. Ok. Llegando a México, o sea, de volada como que observé quiénes eran los de cierto bar. Y sí tenía como eso de, de, ay, aprueben. Ajá. Pero no, ya se me quitó. Porque sí está de ultra huevo. Este, sí, sí, pero depende de con quién hables, no sé. Ahorita ya como que todo es natural y ahorita también como mi entorno ha sido de, de, ya tengo mi support group, ¿sabes? Mi entorno está muy bien, mis amigos están muy bien. Y aparte ya me da un poco de huevas en nuevos amigos. Sí, es, es el pedo. A mí, yo, yo sí, sí sufro acá, este, en el punto de como que traer la etiqueta de busco amigos, ¿sabes? Me cagas aparte. O sea, yo en Monterrey estaba muy cómodo ya con mis dos grupos de amigos. Y ya, o sea, de vez en cuando veía a otros. Justo. Y todos de que, güey, ¿por qué no te va más seguido? Y la madre y yo, pues, estoy cómodo con mis dos grupos, güey. Claro, exacto. Porque tan cuando tienes una red de apoyo y con quién te cagas de risa y con... Ajá. Pues, ya no, no sé, no necesitas. Y como, y pierdes como que esa habilidad en cierto punto. Sí, 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 muy cañón. Porque luego llegas acá y es de que otra vez tienes que polirla y es de que... Ay, sí, sí. Qué huevo. Sí. Y yo siempre he dicho que soy bueno para caer bien, pero no para ser amigos. O sea, desde que, ah, ese güey me cae chido. Pero has salido con él. ¿Cómo empezamos a ser amigos tú y yo? Este, fue después de un beer hall, de un open. Me acuerdo que salí. Yo siempre que me bajo, siempre me tengo que echar un cigarro. Entonces, estaba fumando y saliste de que te fue chido. Y la madre, yo, ah, gracias. Claro que no. Sí. Sí, es que los dos nos subimos y ambos dijimos que éramos de Monterrey. Y, güey, los de Monterrey en Ciudad de México nos encontramos así como suricatas. ¿Eres de Monterrey? Sí, yo también. Y fue una parte en la que conectamos. Ajá. ¿Eres de Monterrey? ¿Qué parte? Y así que tu hermano estuvo conmigo en la prepa. Sí, ajá. Porque es un rancho. Sí. Saludos para mi compadre. Saludos. Que antes tenía una dinámica de que la raza pregunte cosas y lo hablábamos acá, pero el güey puso, preguntas es que si no se sienten raros de que estaría en tu cuarto. Hijo de perra. Sí. Perdón, mamá. No, no se esperaba, la verdad. Pero no puedes decir que, puedes decir que no es tu cuarto, puedes decir de que, ay, es la sala de mi estudio. Me da igual, me da igual. O sea, como quieras sé que va a durar poco este sector. Sí, o sea, esto aparenta que tiene una ventana atrás. Y no. ¿No? Es pared. Y ni siquiera con pintura y nada, o sea, el puro ladrillo. Pero, pero sí. Muy padre, sí. Me gustó. Sí, te quedó chido. Te quedó chido, la verdad. Gracias, gracias. Este, ¿qué más, qué más? ¿Qué más pasa en la vida de Lucía? Ah, pues de hecho, cuando puse lo de las, de los temas, tú propusiste uno. ¿Qué? Dijiste, anécdotas personales, es lo que veo que se hace viral. Ya sé. ¿Viniste lista con una anécdota personal, Lucía? ¿De qué? Ay, es que mi cita sí, sí tienen un historial extraño. ¿Por qué? El de, pues el satanista. El satanista, sí, sí, sí. ¿Cuál otro? Ah. Mucho foráneo y mucho extranjero, eh. Sí, sí, sí. Este, pero fíjate que, que sí creo que empato, después de salir con algunos extranjeros, como que sí empato más con la cultura mexicana. Sí. Dice que, ay, qué padre, preséntame a tu familia. Ajá. Los extranjeros son bien desprendidos. No, no, casi no ven a sus papás de que, ay, cuatro años sin ver, y es como por, o sea, pero es su cultura. También los gringos, los gringos a los diez y, a los. Quince, dieciséis, ya se salen de su casa. Sí, sí. Se van al college. Pero sí, o sea, como que también tengo una dinámica familiar muy padre que digo, ay, de pareja, qué padre, preséntame a mi suegra. Ajá, sí, sí. Sí, pero de historial, ¿qué me ha pasado? Una vez un vato, estábamos bien a gusto platicando, y lo me dijo, oye, acompáñame a un after con unos amigos, y fuimos a un baresillo. ¿A qué hora? Pues no, no recuerdo, era, no sé, ya tardecito, como a las once. Luego vamos a un after, y era como un lugar de house, y me dijo, ay, qué padre la pasé, no sé qué, y me dijo, oye, te voy a ser sincero, me metí una tacha, y yo, pero el vato estaba normal, o sea, así hablando como tú y como yo, y yo, por wey. Y yo, ¿cuándo? Me dijo, ah, sí, pues después de que salimos, ay, me la tomé, y yo, ¿por qué? Y era la primera vez que salíamos, o sea. O sea, tenía rato ya con una tacha. Pero estaba normal. Ah, porque estaba esperando que le hiciera, pa, quién sabe, güey. Conectara. Sí, sí, sí. A ver, pero sí, o sea, es que también en Bumble. ¿Se puso raro después el güey, o no? No, me fui, me fui, me fui. Ah, o sea, tú dijiste eso, y tú dijiste. Me quedé unos 15 minutos más, 20, y. Pero ese pedo sí fue el deal breaker. Sí. Que se había metido una tacha. O sea, ¿qué tanta urgencia tienes que tener como para en tu primera cita? Nunca entendió, la verdad es que se droga en las fiestas. Pues quieren escapar de su realidad. Acá es muy normal que la banda se meta coca, ¿eh? Eso sí. En Monterrey casi no, ¿eh? Yo en Monterrey nunca vi a nadie. O sea, tampoco de que el hecho de drogarse, pero el hecho de mínimo hablar de la coca. Jamás, sí, no. Nunca. Nada más marihuana y ya. Sí, pero ¿no te pasa que nunca te lo ofrecieron? A mí nunca me lo ofrecieron. Me dijeron. Sí, siempre te dicen de chiquito de no te drogues, no aceptes drogas. Ajá. Where are the drugs? ¿Aceptarlas? ¿Dónde están las drogas? A mí me dijeron que a mí... No, digo. A lo mejor porque el güey de drogas vio otro comercial que decía, no ofrezcas drogas. Y él dijo, ok, está bien. No voy a convencer a nadie. Sí, es una total mentira. Es una total mentira eso de que te ofrecen drogas. Jamás. O bueno. O bueno. En un antro en el baño. Seguramente has ido y dicen de que perico, perico, ¿no? ¿Sabes en dónde? Fui una experiencia de Ciudad de México a las licuachelas. En un lugar donde se ve que evaden impuestos. Y pues caminando hay una niña, güey. Una niña. ¿En Tepito? Es donde están las licuachelas, sí. Sí, sí, que es como un mercado. Ah, ok, ok. Sí. Sí, es que nunca he ido a Tepito. Si me han dicho, estás muy blanco para ir a Tepito. Sí, es que yo fui con alguien moreno. Con el dueño. No, o sea, era una persona de que, güey, o sea, yo sé la estación del metro que va así directo. O sea, porque hasta creo que es peligroso incluso ir con carro ahí. Obvio. No sé. Entonces, yo sé la estación del metro que nos lleva y pues vamos. Y sí, fue toda una experiencia. Y ahí en ese lugar había niños de que, tachas, tachas, trico, perico. No mames. Y yo, güey, está bien chiquita. Ajá. Verga. Seguro se vendía. Seguro. Seguro de eso comía mi comadre, pero. De hecho, mataron al dueño de las licuachelas. ¿Sí viste eso? Sí vi. Que, por cierto, mega sobrevaloradas. Es una cerveza con limón. Y yo, güey. Es además el mame de que te lo dan en una licuadora. Te lo dan en una licuadora y tienen gomitas arriba. Sí. Yo dije, güey, qué gran decepción. O sea, yo me preparo una mejor en mi casa. O sea. Ok. Va, mejor deberías de venderla si le puedes hacer mejor. Ahí hay oportunidad de negocio. Esto es la oportunidad de negocio. Pero sí, no. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Va a caer, Lucía. Espero que las siguientes que vengas y hace otro set. No, está muy bien. Date crédito. Date crédito por lo que sea. Yo creo que llego nada más a los 10 episodios con este set y luego ya voy a buscar otro. Esto nada más era para validar la idea. Está muy bien. Vamos a empezar con esto. Ok, Lucía. ¿Algo? ¿Puedo proyectos nuevos que vengan? Pues, vayan a los shows porque yendo a los shows, comemos. Bueno, yo no como de eso. Sí, yo sí. Qué triste. No. Vayan a mis shows. Pues, síganme en mis redes sociales. Ahí publico los shows. ¿Tienes planeado ir a Monterrey luego para un showcito o algo por el estilo? Sí. Es que yo siempre voy a Monterrey de que dos semanas antes lo decido. Pero sí, en el escocés normalmente me presento. Ok. Pues, ten a tenis. Casa Oscar Burgos y esos. Ni voltean a ver a los nuevos, ¿verdad? Pues, si alguien te conecta, sí. O sea, si quieres ir a esos lugares, te puedo decir con quién. Sí pregunté una vez y me pasaron un contacto. Y le dije, ok, que me pasen el contacto, le mando un video y ver qué sale. Es que la persona que te recomiende ya te tendrá que haber visto. O sea, sí me pasó a mí. De que la persona que me recomendó para un show, ya ha visto mi show en algo. Ajá. Sí. Tienes que tener exposure. Pues, hay que seguirle talacheando a esta madre. Claro. Entonces, se ve chingado. Pero nos va a ir bien. Pues, bueno, este, ¿tú redas, Lucía? Para que te... Lucía Galván en Instagram. En TikTok ya vimos que sí sube. Muchas visualizaciones. En TikTok, Lucía Galván igual. Y en Facebook, Halo. Que voy a cambiarlo allá. Sí. ¿Por qué Halo? Porque así empecé a subir videos. Pero como que ya no conecto tanto con eso. Y no. Pon el nombre. Lucía Galván. Oficial. Está lame eso, ¿no? Me caga. Así estoy yo en YouTube. Mauricio Arroyo Oficial. ¿Qué oficial eres? Aquí estoy con el Mauricio Arroyo Oficial. El original, chingado. Y el peor de todos al mismo tiempo. Pues, bueno, muchas gracias por quedarse acá al capítulo. Este, sigan a Lucía. Muchas gracias por venir. Y, pues, nos vemos en el siguiente episodio de Punto de Reunión Rosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!